Como lo pensé, es que no hay sillas. Yo lo sé. Umerar. Ya, pa pasión de du. Ya, ya no si lo que买 que viajar de casa, ¿verdad? Ya. Ya, ya no se lo que ir de casa, ¿verdad? Ya, ya no si lo que ir de casa, por ahí ya está. ¿Por ahí yo estoy viendo el otro bar? No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no.